Pues yo soy Cristina, ella es Ataca, estudié educación canina, cuando empecé a tener perro, bueno cuando la tuve a ella, al saber que era un perro muy exigente, me quise formar y bueno, no he ejercido profesionalmente, porque tengo otro trabajo, pero sí que he tocado a algún perrito, he ayudado a alguno, pero bueno, me gustaría trabajar mucho más y dedicarme plenamente a ello. Genial. ¿Qué es lo que más te ha gustado de AMC Líder 5.0? Pues sobre todo, cómo se enfoca la parte emocional. Siempre dentro de mí he buscado eso, o sea, cómo siente el perro, qué siente el perro, toda la parte emocional que en otros cursos o en seminarios no se trabaja esa parte, es como muy ejecutor. Entonces siempre he tenido yo muy en cuenta, como ella es muy sensible, y yo a lo mejor mi carácter también, siempre he intentado fijarme en toda esa parte y es lo que, la maravilla de este curso y de este método, todo el tema emocional. Bueno, has asistido con ella al curso, explícanos, ¿tenías algún tipo de problema que hayas podido trabajar durante el curso? Y explícanos un poquito cuál ha sido su evolución. Vale, pues Ataca en principio siempre ha sido una perra bastante equilibrada, muy normal, pero hace cosa de un año, sin haber un punto de inflexión, sí que me ha cogido miedos, no sé exactamente el qué, ruidos, ambientes, espacios, y a partir, porque yo empecé a formarme antes de que tuviese ningún problema. Entonces, con este curso sí que puedo ayudarla más en el sentido emocional, saber sacarla de ciertas situaciones, y bueno, ayudarla a que entienda que no es tan peligroso, aunque muy bien, no sé cómo basarlo, al no tener un objeto, algo tangible, que dé miedo, pero sí ella ahora con el tema de estabilización, se ha condicionado mucho situaciones y entornos, que puedo utilizar para sacarla de según qué situaciones, y trasladarla a ese estado emocional un poquito más calmado. En ese sentido es donde más hemos practicado. Genial. ¿Cómo valorarías la parte que has visto de comunicación canina dentro del método de AMC Libre? Genial, genial. Al final, es que no solo la comunicación de los perros, sino la nuestra, cómo intervenimos nosotros. Es que cambia el perro, cambia el guía, cambia toda la dinámica de convivencia con el mundo. ¿Qué te ha aportado AMC Líder a nivel profesional y personal? Pues es que es mucho, es que el entender desde un punto súper emocionante, ¿no? El sentir casi lo suyo propio, el ver a otros perros y comprenderle y ver la necesidad que tienen y que te están pidiendo ayuda y que te buscan a ti como esa ayuda, ¿no? Esa conexión que al final se acaba creando, que ya viene creada por guía perro, pero aquí es como que se potencia muchísimo. Y luego a la hora de, bueno, luego en la vida mía personal igual, al final al tratar de esta manera tan visceral al perro, pues tratas todo de otro punto de vista. Las personas, les trato diferente, las tengo mucho más en cuenta, te vuelves mucho más empático, es genial, es genial. ¿Recomendarías AMC Líder a otras personas entonces? Total, a profesionales, particulares, a gente que quiera tener un perro, a los que no, porque ya a nivel personal es que creces, creces como persona, creces como guía, creces como educador y tu perro igual. El perro es una evolución genial. O sea, crees que realmente el método lo pueden aprender tanto particulares que quieran aprender de su perro, como profesionales que se quieren educar. Sí, 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 totalmente, totalmente. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.